¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué chavecita que suena! ¡Está acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Más atrás, más atrás! ¡Nosotros bailo en fin! ¡Oh, si veo con tus ojos! ¡Quizabuelo eres más feliz! ¡Si así, qué es, si así, qué es! ¡Si así, yo me meten mi sitio! ¡Baila en fin! ¡Yo! ¡Yo te quiero! y yo sin lugar a ser mamá y yo sin lugar a ser mamá y yo sin lugar a ser mamá no, ese caso no son es gracioso pero también hay una figura celestial es una sonrisa con anécodis ¡Qué música que te plasé! ¡Dale! ¡Que se armó el baile! ¡Pero tu pelo! ¡Ay, qué calamidad! Se paran de punta con mis puertos pin Parece la estatua de su peluquín Y tus peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y tierras de ti ¡Qué sonrisa grandiosa! ¡Pero tu pelo! ¡Es satisversal! ¡Ah, ah, 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 ah! Se trata de cambiar de mi vida Se trata de conocer, se trata de conocer No quiero ser mi amor No quiero ser mi amor No quiero ser mi amor Cuando estoy muy steal-la mano Tu piel fracoestizado Él decía que el mundo y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo es indignado Yo le olvide si no estás tú Qué voy hacer si no estás tú Que es al mío que es peligroso Es que siempre eres la verdad ¡No! ¡Capetito! Si le olvide de ningúnérvago. Noee, Luvina, ¿qué le quites que no? Yo le olvido, si no estás tú Qué voy hacer si no estás tú Es al mío que es peligroso Es que siempre eres la verdad Por lo que es aquí Tengo yo esta pieza sin ti fiesta que fantástica esta fiesta esta fiesta con amigos y sin ti y 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